Bueno, para la agencia de noticias DERFE, para DERFE.ar, vamos a charlar con el licenciado en Economía, integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz, aquí en Santa Fe. Me refiero a Cristian Berardi. ¿Cómo estás? Andrés Batistela, te saluda. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, antes de meternos en algunos datos que ustedes recabaron desde el CESO, te quería preguntar, de todas estas medidas que está anunciando el Ministro de Economía, Sergio Massa, ¿cómo se compensan desde los fiscales? Bueno, estas medidas se van a compensar desde los fiscales, por lo menos lo que ha anunciado, porque la instrumentación todavía no se ha dado en este sentido totalmente a la vista, pero básicamente son con los impuestos que estaban, que era el impuesto país, que había tenido un aumento bastante importante por las últimas compras de dólares que había sucedido antes de las elecciones, y por lo que también es el impuesto a la riqueza, que venía siendo, de alguna manera, en este caso, una contraspretación que se venía dando, no una contraspretación, sino un impuesto que se venía recaudando, en este sentido también de buena manera. Con lo cual, obviamente, esto no va a ir dirigido hacia otros gastos, y si no, básicamente va a ir dirigido a esta compensación del IVA, que por un lado se lo va a obtener, y por el otro lado se lo va a devolver a estas personas, a este segmento, que va a estar siendo alcanzado, que va a ser aproximadamente de un total de 9 millones de beneficiarios, en este caso. Es decir, que no estamos hablando de una irresponsabilidad, o que va a haber un descalabro de golpe. A ver, no va a haber un descalabro, como decís vos, o va a haber un incremento del déficit, probablemente, en este caso, va a haber una resignación de partidas, en este caso, se dejarán de utilizar estos impuestos que van a cajas generales, que en general no tienen una asignación específica, y van a ir a la caja de transferencias de subsidios económicos, en este caso. Después esto vuelve también, en otras medidas, por ejemplo, va a ayudar a la formalización de la economía, en este caso, se van a empezar a pagar impuestos por otro lado, básicamente, como pasó con Billetera Santa Fe, en este caso, que, de alguna manera, cuando se lo implementó, se empezó a formalizar ciertos sectores que estaban de manera informal, en este caso. Obviamente, no todo el sector de la economía lo adoptó al 100%, pero hubo un importante ingreso de ingresos a la provincia, en este caso, por la formalización misma que había implicado la Billetera Santa Fe. En este caso, con lo que es la utilización de la tarjeta de débito, va a ser que muchos otros negocios necesiten, digamos, formalizar esto, porque, si no, bueno, van a perder ventas, no creo que nadie, o al menos la mayoría, va a intentar comprar bajo esta modalidad, y no en efectivo, en este caso. Los que puedan, ¿no? Los que estén bancarizados. Claro. La oposición está denunciando que son medidas que nos llevan a la hiperinflación. ¿Esto vos lo ves probable? No, no, porque no es una medida ni antiinflacionaria, ni deflacionaria, digamos, no es ni inflacionaria, ni antiinflacionaria, porque es exactamente lo mismo que Billetera Santa Fe, en este caso, si lo vamos a hacer en la analogía, vas a tener una devolución, va a ser un, se podría decir, un poco de oxígeno para el bolsillo de los que menos tienen, una parte de la medida de que se había dado el impuesto a la ganancia, eran para aquellos que tenían unos ingresos bastante superiores a estos 708 mil pesos, que estamos hablando de estas medidas que entran para el otro universo, los acelerados que no llegan a este monto bruto, a los monotributistas, a los jubilados también, que ya se venían dando a los jubilados de la mínima, en este caso, pero ahora, bueno, van a entrar también trabajadores del personal doméstico, y los que reciben alguna asignación por plan progresar o plan alimentar. Entonces, básicamente, van a estar entrando un universo bastante grande que compensa lo que la evaluación hizo últimamente. Nosotros desde eso habíamos relevado un 25% de incremento en un solo mes de la canasta básica alimentaria, carne un 33%, fruta y verdura un 20%, entonces va a ser, digamos, un alivio para el bolsillo, de alguna manera, de estos 18.800 pesos que se puede retribuir vía lo que va a ser la tarjeta de débito, en este caso. Claro. Datos que nos llegaban del CESO, que tiene que ver con la provincia de Santa Fe. ¿Aumenta el patentamiento de motos y baja el de vehículos? Eso también, el de autos, eso habla también de cómo está el bolsillo, ¿no? Obviamente, obviamente. En el de autos hay casi dos factores que se contraponen. Una es el bolsillo, que con la inflación, básicamente, y la devaluación, empiezan a tener los autos que se empiezan a revalorizar vía dólar, se empiezan a encarecer mucho más que lo que es el incremento salarial. En este caso, los que tienen por ahí ahorrado dólares, por ahí el tipo de cambio, un poco el tipo de cambio blue, o los financieros lo pueden beneficiar, pero en general, la gente está un poco reticente a realizar una compra ahora y no después de las elecciones. El que puede, obviamente, se va a apurar. El que va a sacar un crédito por ahí lo va a pensar algunas veces. Los autos, cero kilómetros, sí, ha bajado casi un 6% en Santa Fe, y en el mes de agosto, y los autos, estos son autos nuevos, perdón, y los autos usados, las transferencias, básicamente, han subido en el interanual, comparado con el agosto del año pasado, un 5,4%. Porque acá también hay una cuestión de que, bueno, la falta de stock que hay en los concesionarios, no solo a nivel Rosario, o Santa Fe, en este caso, o en Santa Fe de la Veracruz, o sea, en la provincia entera, hace que, bueno, no es solamente un programa provincial, sino que es nacional, en este caso. Restricciones de importaciones, porque faltan divisas, entonces, se trata de que las automotrices limiten sus importaciones, o tengan precios congelados hasta octubre, hay algunas, algunos acuerdos con las automotrices, entonces, un poco limita el stock, y hacen que los precios tampoco puedan variar mucho, cuando hay un stock retenido, las concesionarias, por ahí, se, digamos, se privan de otorgar ciertos beneficios, porque, bueno, tienen un material escaso, en este sentido. En contraposición, lo que vos me decías, las motos siempre vienen a mostrar un poco el bolsillo de los que menos poder adquisitivo tienen, en este caso, y acá sí vemos que el apuntamiento de agosto, perdón, ha subido un 14,7%, comparado con el agosto de 2022, y las transferencias de los usados también han crecido un 5,5%. Con el interanual, el, digamos, si vos comparás enero contra agosto, lo que es en motos, comparado el mismo periodo, enero y agosto contra el 2022. Entonces, este sector se vuelca un poco más, y también tienen que ver las medidas de transporte, que por ahí se hacen ineficaces, en este caso, un auto, una moto, empieza a ser también una medida para apalear estos problemas de transporte público que muchas veces no tienen frecuencia, o a la hora de salir y esperar un colectivo la inseguridad también afecta, entonces, bueno, es la alternativa que se encuentra a estas características de la economía. Claro. Cristian, te hago la última, de acá a fin de año, ves en la inflación mensual, algo más parecido a lo que tuvimos en agosto, que fue terrible, o algo más cercano normal para lo que venimos teniendo de un 5 o 6%. Bueno, lo que nosotros estábamos viendo en los monitores que nosotros tenemos de precios de supermercado, veíamos que de alguna manera se empezaban a estabilizar a lo que eran los pisos, se podría decir, o los números que habíamos visto en junio y julio, básicamente entre un 7 y un 8%, que vos estabas diciendo, bueno, un 12,6, añorás esos números que son altísimos igual, o como bien decías vos, entre un 5 y un 6%. El ancla cambiaria ha tenido que ver con esto, teniendo un dólar a 3.50, las expectativas de devaluación bajan, por lo menos hasta lo que sería octubre, hasta las elecciones en este caso, con un dólar a 3.50, 3.65, dependiendo si estás viendo mayorista o minorista. Entonces, las expectativas empiezan a bajar, tenés otros precios de precios, como son algunos tarifos, combustibles también congelados, con lo cual, bueno, la inflación podría llegar a estar, no creo que se repita, por lo menos en septiembre, lo que son los dos dígitos, creo que vamos a volver al dígito en septiembre, si durante estos 15 días no pasan mayores inconvenientes, y hay que ver, bueno, lo que pasa en agosto, perdón, lo que pasa en octubre, luego de las elecciones, del 22 de octubre, en donde, bueno, vamos a ver si hay balotage, si gana un gobierno que quiere dolarizar, o si ganan algunas de las otras dos apuestas que son un poco más de centro, se podría decir, bueno, la de centro, se puede decir que la oficialista que supuestamente plantea un tipo de cambio muy similar al que venimos viendo, y el otro que podría ser de cambio, que no ha dicho una devaluación a viva voz, pero que planteaba también un reacogamiento del tipo de cambio, con lo cual quisiera decir que habría una devaluación, obviamente. Cristian, te agradecemos por tu tiempo, y bueno, te vamos a seguir molestando en cualquier momento, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, saludos. Chao. Chao.